Hola, ¿qué tal chicos, chicas? Vamos a hablar de Bad Boys for Life, una de estas secuelas que nos llegan sin saber por qué. El otro día cuando estaba con Will Smith, lo hablé con él, le decía, pero es que han hecho secuelas de Men in Black, de Independence Day, ¿no? De sus hits de los 90, solo que las están haciendo ahora cuando nadie las necesita. Cuando quien tenía 25 años cuando vio la primera de Bad Boys, de Michael Bay, ahora tiene 50. Ese señor irá al cine con 50 años, irán los que tienen ahora 25. Es un misterio. En todo caso, la película luce así. One last time. Oh, shit! Get in! That's a pinball! Let's go! Come on, let's go! Come on, let's go! Let's go! Woo! Woo! Bad Boys for Life! Bad Boys for Life! Bad Boys! No! Bad Boys! Hey, where the hell are getting all these helicopters? Mate! Bad Boys for Life! Bad Boys! What did you know? What did you know? Oh! This is my wife's car! Cover the front door! She knows. She always knows. Bad Boys for Life! Es una película de Michael Bay. Michael Bay, que hace un cameito. Hace un cameo pequeño en Bad Boys for Life. Es un director que a mí me gusta bastante. Lo que pasa es que enloqueció. Un hombre, ya sabéis la vida que lleva Michael Bay. Que son Ferraris y modelos de Victoria's Secret. También de otras cosas. Enloqueció y se dedicó solo a hacer películas de Transformers. Y las películas de Transformers a mí no me gustan. Ninguna. Ninguna. Ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. No sé cuántas llevan. Y también vi Bumblebee, que la gente me decía No, Bumblebee mola. No, vi Bumblebee y no mola. No es de Michael Bay. Pero a mí Michael Bay me cae muy bien. Me cae muy bien. Y algún día igual lo estudiamos, hacemos un vídeo aquí analizando su obra que no es la de Transformers porque es fascinante. Porque es alguien que es incapaz de mantener un plano más de 5 segundos. Todo es corte, 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 corte. Es una narración para epilépticos, ¿no? Que a mí siempre me ha gustado muchísimo. Y que en películas como La Roca o en Armagedón funcionan como un tiro. Y mi favorita es Dolor y Dinero. Que esto ya lo he dicho otras veces. De hecho, me gusta hasta la nueva que ha hecho para Netflix. Six Underground. Seis en la sombra. Está con Ryan Reynolds. Me lo he pasado bomba viéndola. Entendemos dónde estamos. Estamos en el blockbuster bestia. En el cine mainstream, casi porno, digamos, de lo que viene a ser Vamos a pasárnoslo bien, ¿no? Yo viendo Seis en la sombra decía... O sea, yo me imagino a Michael Bay diciendo... Yo voy a rodar en Florencia. Y voy a rodar en los Medici. Porque yo soy Michael Bay. Y lo acaba haciendo. Esa locura, esa megalomanía de Bay. Yo simpatizo mucho con ellos. De ahí que las dos bad boys precedentes. La de 1995 y la de 2003. Sean películas que a mí me causan mucha simpatía. Son body movies en toda regla. Que el patrón sería arma letal. Aquí con Will Smith y Martin Lawrence. Mezclando con bastante tino. Lo que vendría a ser el humor jocoso de dos personajes antitéticos. Que son compañeros que se quieren. Y la violencia absolutamente desmadrada. De sus aventuras policiales. No cambiaron la historia del cine. Y cuando se recuerdan, se recuerdan con simpatía. Porque sean grandísimas películas. Porque no lo son. Ahora llega la tercera parte. Y lo que más llama la atención obviamente. Es que Michael Bay no está. No está aquí. Los directores de Bad Boys for Life son. Adil El Agbi y Bilal Fala. Los directores de Bad Boys for Life son. Adil El Albi y Abdil Fala. Claro. Adil El Agbi y Bilal Fala. Los directores de Bad Boys for Life son. Adil El Albi y Bilal Fala. No, no. El Agbi. El Agbi. Los directores de Bad Boys for Life son. Adil El Agbi y Bilal Fala. ¿Quiénes son esta gente? Diréis. Pues yo también me lo pregunto. No tengo ni la más remota idea. Así que me lo he mirado. Hay muchos directores que no sé quiénes son. No es culpa suya. Es culpa mía. Pero bueno, tampoco es que tengan una carrera así. Tienen videoclips. Tienen capítulos de series. Pero en principio esta es su primera gran película. De largo. Gran en términos de producción. No de calidad. Y lo que más me asusta es que tienen su próxima película. Es el proyecto de adaptación de uno de los cómics modernos. Que a mí más me gusta. Que es Scalpet. De Jason Haro y R. Meguera. Un cómic brutal. Scalpet. Es que me parece un retrato alucinante. Y violento. Y negro. Y salvaje. Y claro, quiero que quede una buena película de eso. Entonces no sé qué van a hacer estos dos señores. Que después de haber visto Ad Boys for Life. Bueno, pues se ve que intentan imitar. Porque ni siquiera hay una revisitación. O una reactualización. De lo que vendría a ser el modelo Bay. Pero sí que sobre todo en la primera secuencia. Donde locura es Michael Bay. Un porche derrapando por la playa. ¿No? Van corriendo. Disparos. Jaleos. Y todo para llegar al principio a la película. Y resulta que es que acaba de nacer el nieto. Del personaje de Martin. Al que da vida Martin Lawrence. Y tiene esos planos rápidos. Y tiene esa velocidad narrativa. Muy action movie. Del que Michael Bay. Pues es bastante la caña. Pero aquí todo es mucho más torpe. Atropellado. Y mal contado. Y la gente dirá. Y esto es importante. No hombre. Yo me lo he pasado muy bien. Que puede ser. Es lícito completamente. Que la gente se lo pase bien. Yo me fijo en cómo está hecho. La escena más importante de la película. En términos de espectacularidad. Que es de lo que trata esto. Más que la parte dramática. Que es un poco ñé. Es la secuencia larga de persecución con el SIDECAR. Y no son spoilers. Un dato. Hay una secuencia de persecución con un SIDECAR. Chicos. Entonces hay un momento en esa secuencia. En la que están Will Smith y Martin Lawrence subidos. En la moto y en el SIDECAR. Y se ponen a hablar. ¿Cómo es esa puesta en escena? O sea. No puede ser más torpe. Cutre. Y simple. O sea. Es que me sacó totalmente. Es como. Ah. La regla Frankenheimer de las persecuciones. Que esto lo he dicho ya otras veces. Implica que una persecución. Por espectacular que sea. Y cuanto más espectacular mejor. Siempre tiene que estar bien contada. Siempre tiene que saber uno. Dónde está un coche. Y dónde está el otro. Porque si no. Solo es una sucesión de imágenes. Que son pura pirotecnia. Frankenheimer era el mejor. Haciendo estas persecuciones. Esto no lo tiene. A ver. Pasan un montón de cosas. Es muy espectacular. No te enteras de nada. Y la película acaba funcionando por exabruptos. Más que por efectos interesantes. Me quedo con la duda de qué habría hecho Joe Carnahan. Que era el director que iba a hacer la película. Joe Carnahan. Yo soy muy fan de Joe Carnahan porque soy muy fan de Infierno Blanco. Que es una película que a mí me vuelve loco. Infierno Blanco. De Joe Carnahan. Que es un director que ha tenido una muy mala suerte en su carrera en Hollywood. Porque se le han caído un montón de proyectos que venían por lo que me llegan. Que me llegan los guiones. Que los puedo ver. Que me comenta gente que estaba trabajando. Y al final. Hace muy pocas películas. Y cada vez más. Es un poco desastre. Y esta le podía haber quedado una buena película a Carnahan. Pero bueno. Pues no sé. Se retrasó mucho el rodaje de Bad Boys 3. Así que no acabo diciéndola a él. Y la acabaron dirigiendo en Lagby y Fala. ¿Por qué no me acaba de convencer esta película? Al margen de que es torpe. A nivel de puesta en escena. Dentro de lo que vienen a ser las body movies. ¿No? Que de repente tiene que tener cierto humor. ¿No? De compañerismo. Ahora están jugando mucho con el hecho de que ya son viejos. Por decirlo de alguna forma. Es mayor Lawrence que Will Smith. Pero están ahí. Entre los 50 y los 60. En los achaques que tiene Martin Lawrence. Que se quiere jubilar. Pues un poco como pasa también en Armalet al 4. Con el personaje Danny Glover. Pero la realidad es que ese sentido del humor. No me acaba a mí de funcionar del todo. Hay una secuencia en una discoteca. ¿No? En la que quieren tener una trampa a uno de los malos. Y hay una puesta en escena. Fluida. Con rollo. Para que quede. ¿No? Para poder atraparle. Y entonces digamos que eso funciona. Pero enseguida no tiene ningún significado. Porque enseguida escapa este señor. Y se escapa. Y entonces es cuando viene la persecución con el Sidekar. Pero es como ridículo. Como todo. Tenemos una secuencia muy chula en una discoteca. Y tenemos una persecución muy chula. ¿No? Vale. ¿Y cómo se pasa de aquí a aquí? ¿Qué más da? Esa sensación de estupor es la que tenía viendo la película. Que si no tenéis ningún tipo de pretensiones de ningún tipo. Ni tampoco ganas de vivir. Igual vais a verla y os gusta. ¿Eh? Yo no digo que no. Pero a mí personalmente pues no lo he disfrutado mucho. Y soy fan a muerte de Will Smith. Me parece uno de los mejores entrevistados con los que yo he estado. He estado dos veces con él. Me parece que tiene películas maravillosas. Y creo que es un gran actor. Y me mola mucho Will Smith. Pero esta película pues no anda lejos pues eso. De Men in Black 4 o 5. Ya no sé ni cuál era. O de la Independence Day 2. Son películas que siguen el modelo de construcción de películas en Hollywood. De cine de Hollywood. De revisitar grandes hits de taquilla. Para ver si los repiten ahora. Mmm. No lo sé. A mí no me ha funcionado. Creo que ha quedado bastante claro. Chicos, chicas. Si os gusta tenéis todo el derecho del mundo. Si no importa que me guste o no me guste. Importa cómo está hecha. Importa qué intenciones tenía el director o directores en este caso. Lo han conseguido sí o no. Eso es lo que importa creo yo a la hora de abordar la crítica. No se trata que los críticos digamos si nos gusta o no. Si no todo lo que suelo venir aquí a contaros y aburriros en algunos casos. Y en otras no. A picaros la curiosidad. Venga pues un beso fuerte a todos y todas. No. 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 Y'all will never do that again. Cause it's Bad Boy For Life.